Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les traigo un tema intermedio, intermedio avanzado. Es una clase muy interesante sobre las enfermedades que una persona pueda tener. Como cuando vas al hospital y te hacen un historial médico, o el médico te pregunta, te hace un historial médico, y en base a eso te va a medicar. Es muy importante que tú sepas los nombres de las enfermedades más comunes y algunos datos que sepas tú colocar en tu historial médico. It's a patient medical history. Un historial médico de paciente. Bueno, vamos a dar lectura. Quiero que leas junto conmigo y que vayas haciéndolo de la manera más fluida. Vamos a comenzar. The name of the patient is Jessica Chavez. Her address is 34 Foothill Street, Fremen, California, 94546. Her home phone number is 510-378-1197. And her work phone number is 510-349-1356. She was born on July 14, 1973. She's married. Jessica wants to see the doctor now because she has a bad case of allergies. She's sneezing, has watery eyes, and runny nose. When she was a child, she had whooping cough. Jessica is taking aspirin for her high blood pressure. She's not allergic to any medications. She had an operation on October 17, 2003. To fix a broken uncle from a car accident. Jessica is three months pregnant with her third child. Ya que les hemos dado lectura, ahora voy a hacer una pequeña traducción rapidísimo. El nombre de la paciente es Jessica Chavez. Su dirección es el número 34 de la calle Foothill, Fremen, California. 94546 is the zip code. Es el código postal. Después el número de teléfono de su casa. Aquí lo tenemos. And her work phone number. Y el número de teléfono de su trabajo. Aquí lo aparece también. She was born on July. Ella nació el 14 de julio de 1973. Ella es casada. Jessica quiere ver al doctor ahora porque tiene un problema. Porque tiene un caso grave de alergias. Ella está estornudando. Tiene los ojos así que le lagrimean. Los ojos mojados. Y tiene la nariz que le escurre el moco nasal. Cuando ella era una niña, cuando ella era una niña, she had a whooping cough. Whooping cough es lo que nosotros decimos la tosferina. Tosferina es como una tos muy fuerte. Whooping cough. Jessica está tomando aspirina para su presión alta. Ella no es alérgica a ningún medicamento. Ella tuvo una operación el 17 de octubre del 2003. To fix. Fix es reparar. A broken ankle. Para reparar un tobillo roto. O sea, le operaron para arreglarle un tobillo roto de un accidente de carro que tuvo. Jessica tiene tres meses de embarazo de su tercer hijo. Ya que sabemos el historial médico de Jessica, ahora vamos a pasar a lo que es The Patient Medical History. Lo que es llenar el formato del historial médico del paciente. Esta hoja es muy importante llenarla con los datos que hemos leído. Last name, Chávez. First name, Jessica. First name es el nombre. And the last name, el apellido. Ahora tenemos address, lo que es la dirección. 34 Foothill Street. City. Normalmente se pronuncia city. Lo que es la ciudad. Freeman. State, California. Zip code 94546. Home phone. El teléfono de casa. 510-378-111. Work phone. 510-349-1356. Date of birth. La fecha de nacimiento. July 14, 1973. Age 45. Sex. Female. Lo que es sex es el género, el sexo de la persona. Si es femenino, masculino. Femenino es female y masculino es male. A veces en lugar de sex puede decir gender, o sea, género. Ahora vamos a ver lo que son las comunes enfermedades y vamos a ir marcando cuáles son las que tiene Jessica. Frequent colds. Frequent colds. Resfriados frecuentes. No tiene. Frequent sore throats. Dolores de garganta frecuentes. Tampoco tiene. Frequent headaches. Dolores de cabeza frecuentes. Tampoco tiene. Allergies. Alergias. Alergias. Si tiene. Stomach problems. Dolores de estómago. No tiene. Kidney problems. Problemas de riñón. Tampoco tiene. High blood pressure. Presión arterial alta. Si tiene. High blood pressure. También se le puede llamar hypertension. Hipertensión. Anemia. No tiene. Es anemia. Mental depression. Depresión mental. Tampoco tiene. And serious injuries. Heridas graves. Tampoco tiene. Bueno. Es común que el doctor te pregunte. Are you taking any medications now? Estás tomando algún medicamento ahora? Y si le dices yes, te va a preguntar which ones? ¿Cuáles? En el caso de Jessica. Jessica is taking aspirin. Está tomando aspirina for her high blood pressure. Para su alta presión. Entonces aquí le ponemos yes, I'm taking aspirin for my high blood pressure. En el caso de Jessica, contestando en primera persona. Next question. Siguiente pregunta. Are you allergic to any medications? ¿Eres alérgico a algún medicamento? The answer is no. Y ya si te pregunta which ones? O sea, ya no tiene caso. No. Have you had any operations? ¿Has tenido alguna operación? O algunas operaciones. En el caso de Jessica, yes. Please, describe them briefly and give the dates. Por favor, descríbelas brevemente. Y da o proporciona las fechas. Contestando en primera persona, en el caso de Jessica, diría. I had an operation to fix a broken ankle from a car accident on October 17, 2003. Tuve una operación para reparar el tobillo roto de un accidente de carro que tuve en el 17 de octubre del 2003. Y ya por último, the last question. Are you currently pregnant? ¿Estás actualmente embarazada? En el caso de Jessica, yes. Bueno, y esto sería todo lo que es The Patient Medical History. Si te gustó el video, por favor, denle un like. Les encargo un like. Esta es una clase de inglés intermedio, avanzado. Espero que les haya gustado. Si el video lo hice muy rápido, por favor, reproduce lo más lento para que vayas siguiendo estos datos y te quede claro. Y la próxima vez que vayas al doctor, sepas qué responder y sepas porque puede ser algo muy importante. ¿Ok? Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.